Iván, te vamos a invitar. ¿Pero cuál era el sacerdito? Me la escuché y vos sabés. Una vez quise soñar, pero desperté enseguida. Alguien me vino a hablar y nunca entendí qué decía. Cuestiones del capital y sus políticas, melodías. Yo buscaba mi soñar y mi insomnio cotidiano. Yo buscaba mi soñar, me estrangulaban mis propias manos. Yo buscaba mi soñar allá, cerca de la tumba. Yo buscaba mi soñar, pero estaba más despierto que nunca. Debo recordar lo que solo yo sé, flores y despidas que igual compré. Toqué sus tallos para ver cómo es, pero no sentí pinchazos. Me volvió al revés. Salud, Santori. Buenas noches. Mucho y crezco. Sé empenado. Poesía se ha acontecido. Gracias. De un alrededor, mártires olvidados. Recuerdos y dos, suspiro y brisa del verano. Están ya sin nombres, quietos, tristes. Y ganas, fijas, contemplan hoy tu mirada. De un alrededor, suspiro y brisa del verano. En el alrededor, recuerdos y dos, mártires olvidados. Están ya sin nombres, quietos, tristes. Y ganas, fijas, contemplan hoy tu mirada. ¡Ahhh! 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 Si en sangre la mano me disteca que... Si no existe el dolor, me diste el placer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!